Alza la mano si tu quieres bailar, alza la mano Alza la mano si tu quieres bailar, alza la mano El cual tiene semana Sábado y domingo a las 6 de la mañana Esa linda niña ya no dice nada Ando con mis ladies ponme el tercer son Ellas me dicen ven y ponme reggaeton Tú tranquila, disfruta la canción Ponte los heypons y escucha el demo Suéltate mami, no digas que no Que con ese booty tú eres mi temblor Eres mi temblor, eres mi temblor Eres mi temblor, mami eres un temblor Eres mi temblor, eres mi temblor Eres mi temblor, mami eres un temblor Una morenita, la otra güerita Cabello, lazo, le llego a la cinturita Ay mamita, dicen que estás bien rica En redes sociales, eres una diva Sé que tienes novio, pero no te ofendas Yo lo admiré, que anda con una fresa Es tu decisión, si te quedas o regresas Bótalo, bótalo y quítate la venda Esa cinturita, esa carita A todos matas, mola su visita Cuando baila, se mueve la pancita Ten cuidado, que rápido te excita Ya tú sabes mami, ha Tú tranquila, disfruta la canción Ponte los haybón y escucha el demo Suéltate mami, no digas que no Que con ese booty tú eres mi temblor Eres mi temblor, eres mi temblor Eres mi temblor, mami eres un temblor Eres mi temblor, eres mi temblor Eres mi temblor, mami eres un temblor Yo, yo, yo Tú no te preocupes por los demás Si hablas de ti para poderte callar Son los envidiosos que quieren plasmar Esa cosa linda que no lo puedes dar Acabas de cumplir los 18 años Eres legal y te gustan los tragos Quiere ir a bailar, quiere disfrutar Una noche loca con sus amigas Son monas de la morra, se agorotan Son pelota porque siempre rebota Suena el bajo y ella me hechizó Y ahora me dice que cambie el ritmo Muévete despacio, muévete despacio Sube a las nubes pa' llegar el espacio Tú te mojas como si fuera la lluvia Te rea mami, yo te pongo esa cumbia Dale, dale, abajo y abajo Dale, dale, y arriba y arriba Dale, dale, abajo y abajo Dale, dale, y arriba y arriba Llegó el fin de semana Utráquina, disfruta la canción Ponte los haybón y escucha el demo Suéltate mami, no digas que no Que con ese booty tú eres mi temblor Eres mi temblor, eres mi temblor Eres mi temblor, mami, eres un temblor Eres mi temblor, eres mi temblor Eres mi temblor, mami, eres un temblor Ahora te toca prenderle en mí Héctor Rocha Ahora te toca prenderle en mí Televolution Ahora te toca prenderle en mí Ahora te toca prenderle en mí Eres mi temblor, mami, eres un temblor Y que más 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 Te toca prenderle en mí Te toca prenderle en mí Te toca prenderle en mí Te toca prenderle en mí